Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Camacho se ratifica en denuncia contra Costas. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, declaró ayer en calidad de testigo en la Fiscalía y ratificó su denuncia por el presunto desvío de BS 700.000 durante la administración del gobernador Rubén Costas. Recuerde dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias y vamos en viaje, vamos en vuelo con toda esta información. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, declaró ayer en calidad de testigo en la Fiscalía y ratificó su denuncia por el presunto desvío durante la administración del exgobernador Rubén Costas. Ya me tomaron la declaración en función a lo que yo sabía. Como gobernador he recibido un informe a mediados de diciembre en el cual se reportaban supuestos desvíos de fondos que se utilizó para campaña política del Partido Demócrata, siendo que estaba destinado para la prevención contra el virus. Eso es lo que se ha dicho, nos hemos ratificado. Así aseveró Camacho tras salir de la Fiscalía. Aseveró que todos los antecedentes están en la denuncia formal que presentó la actual gobernación y que ahora investiga la Fiscalía este caso denominado caso publicidad fantasma durante la gestión Costas. Todo está plasmado en la denuncia formal que se ha hecho por parte de la gobernación a cargo de la Secretaría de Justicia indicó. El 20 de diciembre, el secretario de Justicia de la Gobernación cruceña, Efraín Suárez, denunció que en la gestión de Costas se destinó presuntamente un presupuesto público de la prevención contra el virus para apoyar la candidatura de Rolly Aguilera a la alcaldía de la capital oriental. El Ministerio Público investiga este presunto hecho de corrupción de oficio. Los denunciados son el desgobernador Rubén Costas, el excandidato a la alcaldía Rolly Aguilera y el concejal Manuel Saavedra, quienes deberán presentar su defensa. La Fiscalía realizó el allanamiento de dos empresas publicitarias de Santa Cruz, Multimedia y Cineros, Interactive Bolivia, en búsqueda de evidencia sobre el presunto desvío de recursos económicos de la gobernación para la campaña electoral de demócratas. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Brindado por el Servicio Departamental de Salud, el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental COES Santa Cruz, en el marco de la coordinación, respeto, atribuciones, realidad y competencia de las entidades territoriales autónomas, indígenas, originarias, campesinas del departamento, recomienda a través de las diferentes secretarías de la gobernación, municipios y las instituciones que conforman el COES departamental, se ejecuten las siguientes acciones a partir del sábado 8 de enero del 2022. Primero, prohibir la circulación de personas y de todo tipo de vehículos motorizados y no motorizados, público y privado, entre horas 20 a 05 AM, desde el sábado 8 de enero del 2022, hasta el día lunes 17 de enero del 2022, al sector público y privado, deberá regir su horario hasta las 20 horas, autorizando de manera excepcional la circulación de los vehículos de servicios esenciales, vehículos de emergencia y o de fuerza mayor, cadena alimenticia y abastecimiento, gobierno autónomo departamental de Santa Cruz, gobiernos autónomos municipales e indígenas, originarios, campesinos, fuerzas armadas, policía boliviana y personal de salud, quienes deberán exhibir sus respectivas credenciales institucionales. Además, que en caso de urgencia, los vehículos públicos o privados podrán transportar a pacientes enfermos que necesiten atención médica. De la misma forma, los delivery podrán atender, podrán ofertar también sus servicios desde las 05 AM hasta las 23 horas. Dos, queda prohibido el funcionamiento de ferias itinerantes en espacios públicos, los mercados y ferias que funcionarán con el 30% de su capacidad y con control de biosecuridad en sus ingresos. Tres, permitir que las actividades de los comercios, mercados, supermercados y demás actividades económicas funcionen desde el sábado 8 de enero del 2022, desde las 05 AM hasta las 20 horas, debiendo dar estricto cumplimiento a las medidas de bioseguridad establecidas por el decreto departamental 325 del 10 de diciembre del 2020, que establece claramente las medidas de bioseguridad, que son distanciamiento físico mínimo de metro y medio, evitando aglomeraciones y respetando el aforo de acuerdo al índice de riesgo municipal. Uso de barbijo para la desinfección, el uso de alcohol, el 70% y alcohol en gel y el lavado permanente de manos. Cuarto, sugerir al transporte público la reducción de su capacidad en un 50% de pasajeros y el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad. Cinco, recomendar a los municipios del departamento implementar medidas de prevención, mitigación, contención y control necesaria de acuerdo al nivel de contagios COVID-19 y medidas restrictivas en los mercados y transporte. Seis, prohibir la realización de eventos de aglomeración masiva, ser fiestas, boliches, karaoke, estadios, conciertos y otros. Siete, exigimos al gobierno nacional el cumplimiento de las responsabilidades en la asignación de recursos humanos debiendo en un plazo de 15 días la asignación de los ítems y contratos del personal de salud de acuerdo al crecimiento vegetativo y cumplimiento de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional ante el incumplimiento de esta existencia, de esta exigencia, asumiremos las medidas de ley. Ocho, permitir la movilización de vehículos de servicio de transporte de carga interprovincial o intermunicipal de cualquier naturaleza de lunes a domingo las 24 horas del día a fin de abastecer la cadena alimenticia, material, productos e insumos y materias primas a todo del departamento. Nueve, las correspondientes autorizaciones de situación serán emitidas por las autoridades de los gobiernos autónomos municipales y originarios, indígenas originarios campesinos. Diez, exigir al ministerio público y a las autoridades competentes fiscalizar el cumplimiento de las recomendaciones dictadas por el comité de operaciones de emergencia COVID-Santa Cruz, aplicando las sanciones correspondientes, como ser las clausuras inmediatas. Once, recomendamos a las empresas públicas y privadas seguir promoviendo el incentivo a la vacunación contra el COVID-19 entre sus trabajadores, así como la población en general. Doce, recomendar a los municipios mecanismos de sensibilización dirigidos a los padres y a los padres y de familia para contener el contagio en la población menor de 17 años. Trece, recomendamos a los municipios cumplir con la responsabilidad para acelerar los procesos de vacunación contra el COVID-19 y el cumplimiento de las medidas estratégicas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.